Bueno, continuamos a siete noticias al momento. Esta tarde me da mucho gusto recibir en el estudio al presidente del colegio de Jalisco, el doctor Javier Hurtado. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gusto saludarlo. ¿Qué tal, Toño? No, al contrario, un placer estar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el colegio de Jalisco precisamente lanzó recientemente una convocatoria, pero hay otras también de las cuales nos va a platicar el doctor Javier Hurtado, que tienen que ver con recabar información para los estudiosos de temas históricos, temas sociales, temas relacionados con el movimiento estudiantil del 68. Doctor, platicamos en qué consiste estas convocatorias. Sí, mira, Toño, muchas gracias. Pues el próximo 2 de octubre se cumplen 50 años del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. En nuestra opinión, lo platicamos en el colegio de Jalisco con distintos profesores investigadores, este acontecimiento fue decisivo para la democratización de la vida política en México. Podría decirlo de una manera muy sintética, en nuestro país no se podría explicar la pluralidad política ni el rango de libertades que tenemos. Esto no quiere decir que estemos en la gloria, lo aclaro, si no hubiera sido por el movimiento del 68. Por supuesto que todavía falta avanzar mucho, sobre todo en la materia de Estado de Derecho, que es una asignatura pendiente, pero creo que en lo que tiene que ver con libertades y con pluralidad política, libertades políticas, esto no se podría explicar si no fuera por el movimiento del 68. Entonces, dado de que poca gente conoce, tiene información sobre esto, era otra situación la que se vivía en el país hace 50 años. Pues en el 68 yo tenía 11 años, Toño, yo vivía aquí en Guadalajara, yo te puedo decir, y muchos de los que me están escuchando que son de mi edad, podrán también, o incluso mayores que yo, no se supo nada, no se dijo nada, no sé, tú me imagino que todavía no nacías. 2 de octubre, estaba por cumplir un año apenas. Entonces, pero bueno, los que ya teníamos uso de razón, tú también, pero más que no tenías conciencia, pues no, no hubo nada, absolutamente nada. Nosotros nos dimos cuenta después que había habido algo, ¿no? Lo que sí supimos era de las olimpiadas, ¿no? De que había habido una matazón y eso, nadie supo nada. Después supimos las consecuencias de eso, después se fue sabiendo poco a poco lo que había pasado, sobre todo a partir del escándalo que hubo en la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Michoacán, cuando el entonces candidato Luis Echeverría en septiembre, fue en septiembre, creo, en septiembre de 1969, acudió en su campaña y ahí dijo una frase desafortunada que dijo, un minuto de silencio por los estudiantes y los soldados caídos en 1968, porque los estudiantes le exigieron eso cuando se presentó en la universidad y en muchos otros lugares a Echeverría, pues lo rechazaban, tú te acordarás que en la universidad universitaria, en la UNAM, le aventaron unas pedradas y lo descalabraron. Entonces ahí pronunció esa frase y eso fue lo que un poco empezó a hacer que se conociera más sobre esa situación porque generó la ira del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y se empezó a hablar de la sustitución del candidato, pero fue un hecho real eso, o sea, estuvo a punto de cambiar al candidato Gustavo Díaz Ordaz por esa actitud y por ese detalle de Luis Echeverría. Bueno, ese es un detalle, hay muchas cosas más que se pueden decir, Toño. Y que quizá no se sepan todavía. Y que no se saben exactamente, entonces he tomado plena conciencia de esto. Entonces, con razón a esto, vamos a tener nosotros tres actividades o tres acontecimientos que aprovecho para invitar a todos los televidentes quienes nos estén escuchando. El próximo jueves, exactamente dentro de 7 y 10, en una semana, el jueves 27, a las 7 de la tarde vamos a tener un foro libre, abierto, donde queremos que por un lado se va a presentar un documental que se llama Díaz Ordaz y el 68, producido por un realizador que se llama Luis Lupone, que va a estar con nosotros, pero también invitamos a uno de los dirigentes del Movimiento Estudiantil 68, históricos, ya se están muriendo varios de ellos, la verdad es lamentable esto, quedan muy pocos. Uno de ellos va a estar con nosotros, Salvador Martínez de la Roca, el pino famoso, él va a estar con nosotros y entonces vamos a presenciar el documental, nos va a dar su visión el realizador de este documental y luego Salvador Martínez de la Roca, el pino, que fue un actor de esos acontecimientos, nos va a dar su opinión, nos va a hacer sus comentarios. Y luego también el periodista Rubén Martín de aquí, de Jalisco, nos va a hacer una intervención que nos va a platicar un poco cómo se percibió, cómo se vivió el Movimiento del 68 en Guadalajara, en Jalisco. Y después de ahí lo que queremos nosotros es que haya un diálogo libre y abierto, respetuoso y ordenado sobre este tema, la gente que quiera ir, que exprese lo que quiera, si alguien sabe algo sobre eso, de qué pasó en Jalisco, pues los invitamos a que vayan, porque la verdad no se sabe nada. Efectivamente. Y con relación a los documentos. Entonces, con relación a los documentos, estamos convocando a que todos los que tengan documentos sobre el 68 inéditos, pues los presenten en un concurso que estamos lanzando para editar un libro, una publicación con esos documentos inéditos, fotografías, imágenes, testimonios, lo que tengan, que sea de utilidad, que sea valioso y que no se conozca, pueden hacérnoslo llegar, está en la convocatoria, en la página de nuestra institución, www.coljal.edu.mx. El Colegio de Jalisco, pónganlo en Google, el Colegio de Jalisco, ahí les sale. Pero también estamos invitando, estamos por lanzar, esto es una primicia, Toño, todavía no se sabe. Muy bien. Vamos a lanzar un concurso, un concurso de ensayo político sobre la importancia del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 para la democratización de la vida política de México. Y está dotado de una muy buena bolsa, 50 mil pesos para el primer lugar, 30 mil pesos para el segundo lugar y 10 mil pesos para el segundo lugar. Muy buenos. Muy buenos, claro, vamos a exigir calidad. Entonces, también estamos a punto de lanzar, van a poder ver en los próximos días, creo que el lunes, en la página del colegio. Esta es una primicia, van a poder ver esto y creo yo que se pretende que se entregue los trabajos finales el 9 de noviembre, se los comento para que se den la tarea cuanto antes. Los que tengan algo que quieran escribir, algo importante. Esta también, esta convocatoria es en noviembre también. Esta también, también en noviembre, porque noviembre es el 36º aniversario, el 9 de noviembre, de la fundación del Colegio de Jalisco. Muy bien. Y en ese marco va a ser. Sí, así es, mira. Y también nosotros quiero aclararlo esto, ¿no? Porque esto del concurso y esa bolsa que me parece a mí atractiva, tiene que ver también porque hace poco conseguimos los apoyos del COEXIT-JAL, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, que apoya cierto tipo de concursos que incentiven la creatividad, la investigación. Entonces, de esta bolsa que estamos nosotros proponiendo, de los 50 mil, 25 mil los pone el COEXIT-JAL y 25 mil nosotros. O sea, a eso se debe que sea un poco considerable la bolsa. Que sea generosa la bolsa. Así es. Entonces, mi reconocimiento del COEXIT-JAL, que nos autorizó y nos apoyó esta actividad. Muchas gracias y esto nos va a permitir que tengamos mayores participantes. Bueno, doctor, yo pudiera pensar, pero obviamente usted ha leído mucho más de este tema del Movimiento Estudiantil del 68, que yo simplemente porque, no por la edad, sino porque es una persona muy preparada en muchos aspectos. Gracias. Y aparte habrá muchos todavía documentos o hechos que no se conozcan, sobre todo ahora que leí recientemente que el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, dijo los documentos que están en poder, las que tengo relación relacionados con este movimiento estudiantil, deben ser de libre consulta, ¿no? Sí, mira, yo creo que sobre todo la sensación, la intuición que tengo es que más bien puede ser que haya gente que tenga conocimiento de algo importante, que tenga documentos, que tenga información, que tenga fotografías y que no han trascendido. Porque mira, Toño, ciertamente podrá haberse dicho ya el INAI, ábrase todo lo de 68, pero ya que nos ganamos, porque la verdad es que muchos de esos documentos ya los desaparecieron. Esa es la verdad. Nosotros sabemos que una de las clásicas prácticas del viejo sistema político mexicano era que en un acontecimiento importante de una fecha determinada, muchos de ustedes lo saben, vas a la hemeroteca y no encuentras la página de ese periódico, ¿no? No quiero decir, no, pues, hay libros y luego algunas páginas que están arrancadas. Exactamente. Entonces, digamos, lo que vas a encontrar, pues, ya está rasurado, sí, definitivamente. Por eso es que entonces estamos nosotros convocando al concurso, tanto para que presenten documentos que tengan inéditos de valor, aquí está, los vamos a publicar, un concurso de ensayo que quiera, pues, argumentar acerca de la importancia de este acontecimiento y el foro que va a ser el próximo jueves, para que el que quiera decir algo, lo diga libremente, de manera respetuosa y ordenada. Muy bien. Pues, doctor Javier Brutado, presidente del Colegio de Jalisco, muchas gracias por esta invitación, darnos estas noticias, estas convocatorias, estaremos al pendiente de las actividades del Colegio de Jalisco. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, gracias. Gracias. Bueno, continuamos con más información. Entregan a autoridades municipales 10 nuevas calandrias eléctricas, sigue la sustitución de caballos en estas calandrias que son, pues, clásicas para el aspecto turístico de la ciudad. Se entregaron 10 calandrias eléctricas más en como dato a 99 años con la garantía de que en las próximas cuatro generaciones los calandrieros del Centro Histórico mantengan la tradición y su trabajo, señaló el presidente municipal interino de Guadalajara, Enrique Ibarra. No ha sido fácil porque ha requerido toda la disposición del diálogo que de parte nuestra como gobierno municipal nunca lo hemos escatimado. Ya se manifestaron aquí en voz de Merelin todo lo que ha significado este esfuerzo, este trabajo con las asociaciones defensoras de los derechos de los animales, con los calandrios, por supuesto, también, que son actores centrales en todo este proceso. El presidente municipal electo de Guadalajara, Ismael del Toro, señaló que las calandrias eléctricas son impulso para el turismo tapatío. Es muy importante la entrega que se hace hoy, empezar a percibir cómo lo toman los tapatíos y cómo puede ser este el impulso turístico, el impulso de tradiciones que requiere lo que viene para el centro de Guadalajara. Señaló que la sustitución de calandrias tiradas por caballos concluirá durante su administración. El próximo año, 39 calandrias eléctricas estarán en la ciudad. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y bueno, luego del derrumbe de una parte de una barda en el panteón municipal de Zapopan debido a las intensas lluvias, los trabajos de reconstrucción ya iniciaron. El presidente municipal, Pablo Lemus, dijo que por fortuna ninguna lápida resultó con daños de consideración. Indicó que la barda del cementerio que se ubica sobre avenida Laureles quedará concluida durante los próximos 30 días. Bueno, lo primero que hicimos fue tener, digamos, una limpieza del lugar, todo en supervisión por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Afortunadamente no tuvimos, digamos, ningún daño a las personas que se encuentran ahí descansando. Estamos ya trabajando para renovar toda la barda perimetral del propio panteón. Y bueno, pues, afortunadamente no tuvimos una afectación mayor. Y concluyó también en Zapopan la primera etapa del programa Escuelas con Estrella. En lo que va de la actual administración municipal en Zapopan, un total de 52 planteles educativos han sido beneficiados con el programa Escuelas con Estrella. Este consiste en mejorar la infraestructura del complejo escolar. El más reciente fue la Escuela Secundaria Mixta número 85. El presidente Pablo Lemus Navarro indicó que en esta última modernización se invirtieron 1.7 millones de pesos. Áreas deportivas completamente renovadas, banquetas incluyentes alrededor de sus escuelas, renovación de las bardas perimetrales, pero sobre todo estas grandes lonarias como la que presentamos el día de hoy en esta escuela secundaria en Los Molinos, hacen que nuestros jóvenes puedan tener espacios públicos dentro de sus centros escolares donde puedan disfrutar de ellos sin las afectaciones del sol, de la lluvia. El alcalde adelantó que la meta para el próximo trienio será duplicar el número de escuelas beneficiadas, para lo cual se contará con un presupuesto de 130 millones de pesos. Para los siguientes tres años de la administración vamos por el doble de las escuelas con estrella, es decir, vamos por 100 escuelas que vamos a estar renovando en distintos puntos del municipio y es importante también decir que nosotros estamos privilegiando a las escuelas que se encuentran en las colonias de mayor marginación. Carlos Lóbanos, C7 Noticias. Destaca Presidenta del DIP Jalisco, incremento de programas sociales en beneficio de familias vulnerables. Los detalles al regresar de la pausa. Gracias. 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 La presidenta del DIP Jalisco, Lorena Arriaga de Sandoval presentó su sexto informe de actividades al frente de esta institución. Carlos Lóbanos estuvo ahí, nos tiene los detalles. Carlos, te escuchamos. Buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Quiero comentarte que la presidenta del sistema DIP Jalisco, Lorena Arriaga de Sandoval, rindió su sexto y último informe de actividades y en él destacó el incremento de programas sociales y por ende también el número de personas beneficiadas. Este informe estuvo dividido en cinco segmentos. Primero, apoyo a menores de edad, también para adultos mayores, para mujeres, jefas de familia, inclusión y discapacidad. En este último se destacó la inversión de cerca de 100 millones de pesos para la edificación de unidades especializadas de rehabilitación. Y es que ya los 125 municipios del estado cuentan con unidades regionales de rehabilitación. También se habló sobre el tema de movilidad incluyente. Aquí se destaca inversión de 40 millones de pesos para los diferentes sistemas multimodales de transporte. Es decir, personas que tienen alguna discapacidad y que requieren de transportarse de su casa a algún sistema DIP municipal, lo pueden hacer a través de estos modos, con estas unidades. A este informe acudió el gobernador del estado de Aristóteles Sandoval Díaz y ahí reconoció la labor de los 1.400 trabajadores quienes trabajan todos los días en este organismo y por supuesto también de los voluntarios. El mandatario estatal dijo que el DIF Jalisco es una de las instituciones más nobles, por lo que invitó a los jaliscienses y a la población en general a replicar las acciones de humanización que ahí se ejercen. Con voz quebrantada, Arriaga de Sandoval agradeció el apoyo brindado por parte de todos y de cada uno de sus colaboradores en este DIF estatal. Al final, aplausos y por supuesto agradecimientos por parte de aquellas personas que de alguna manera han sido beneficiadas con los diferentes programas de asistencia social. Gracias Carlos nuevamente por esta información y autoridades en Guadalajara iniciando obras de remodelación del Centro de Desarrollo Comunitario 22 ubicado en el centro de la ciudad. Con una inversión de 6.6 millones de pesos, el gobierno de Guadalajara inició con los trabajos para la renovación del Centro de Desarrollo Comunitario 22 ubicado en la calle Herrera y Cairo, entre Jesús y Puebla en la zona centro de la ciudad. El presidente municipal interino de Guadalajara, Enrique Ibarra, destacó que a diario se entregan obras en beneficio de los zapatíos. Es una inversión garantizada y que seguramente seguirá su desarrollo en las próximas semanas y que comprende poco más de 6 millones de pesos, 6.6 según escuché aquí la explicación de Gastón. Y decirles a ustedes que a diario estamos realizando este tipo de obras. Señaló que este centro de desarrollo comunitario fortalece los lazos familiares para el sano esparcimiento. La importancia y la relevancia de estos espacios que nos sirven no solamente de convivencia sino también de atención educativa a pequeños, de participación de madres, de padres, de familia, como aquí nos acaba de estrenar la señora Adriana, la relevancia que esto tiene el día a día en todos los sentidos, en lo individual, en lo familiar y en lo comunitario. Dijo que en la actual administración se han renovado 16 centros de desarrollo comunitarios y 9 más están en proceso. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos recibió equipo móvil para la atención de emergencias. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, entregó 26 vehículos a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, mismos que vienen a fortalecer el parque vehicular para la prevención y atención de emergencias en el estado. Pero no pueden ustedes acudir teniendo solamente la capacitación, el ánimo, el profesionalismo y la valentía si no cuentan con las herramientas elementales para desempeñar bien su trabajo. Por eso esta inversión de 19 millones de pesos sabemos que está muy bien invertida. Se trata de tres unidades de ataque ligero contra incendios, tres unidades de rescate urbano, cuatro vehículos tipo RAM, siete vehículos Chevrolet Aveo, tres cuatrimotos, cuatro motos acuáticas, una embarcación y una ambulancia tipo 3. Estas unidades dotarán de infraestructura, equipo y las condiciones necesarias para que desempeñen día a día mejor su trabajo. Que sepan que lo reconocemos todos los días, no solamente este 19 de septiembre, sino todos los días, pero el reconocimiento va implícito con realidades y no con mensajes ni con discursos. El reconocimiento es con hechos. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Trinidad López Rivas, agradeció al mandatario estatal el apoyo brindado durante la actual administración. Dijo que Aristóteles Sandoval ha sido el único gobernador que ha evacuado comunidades durante la emergencia del huracán Patricia. Los apoyos que nos ha dado en estos años han sido de una utilidad extraordinaria para atender las emergencias medianas o emergencias mayores que usted las conoce porque las ha vivido. Las ha vivido con nosotros y yo creo que vale la pena presumir. Un gobernador no anda evacuando comunidades, andando entre el lodo. Y usted anduvo con nosotros y todos, toda nuestra gente de Unidad Estatal de Protección Civil. Le reconocimos y seguimos reconociéndole a usted su labor. Carlos Luévanos, César Noticias. Por cierto, durante este segundo macrosimulacro de evacuación o desalojo para conmemorar el Día Nacional de Protección Civil, más de 35 mil inmuebles entre escuelas, dependencias, empresas, edificios habitacionales participaron, informó el director de esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Trinidad López Rivas, entre los edificios desalojados. En la zona centro destacan el Congreso del Estado, el Museo Regional y Palacio de Gobierno. En este último recinto participaron el gobernador, Aristóteles Sandoval, y el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, entre otros funcionarios. Inmuebles de un nivel de más de 200 personas, universidades, educación pública, dependencias estatales, regiones federales. Estuvimos haciendo mucho tiempo la campaña, la convocatoria, y gracias a muchos de ustedes, los medios que también tomaron nuestra información, y creo que mucha gente escuchó y participó. Miren ustedes el documental periodístico 8.2 Oaxaca de Pie, realizado por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que narra el sismo que devastó la zona del Istmo de Tehuantepec el 7 de septiembre del año pasado. Este documental será transmitido por la señal de C7 Jalisco. Eran las 23 horas con 49 minutos del 7 de septiembre de 2017, cuando un sismo de 8.2 grados en escala de Richter sacudió el estado de Oaxaca y devastó la zona del Istmo de Tehuantepec, con 78 víctimas mortales y 59.000 hogares con daños totales y parciales. Pero a un año de este devastador suceso, Oaxaca está de pie. Su gente lucha día a día y sigue adelante. Los hechos quedaron documentados oportuna y profesionalmente por el equipo de noticias de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Las primeras imágenes que le dieron la vuelta al mundo fueron captadas por Marco Antonio Santiago y Roberto Velázquez, reportero y camarógrafo de Corte B, quienes estaban en el lugar de los hechos debido a una cobertura del DIF estatal. Se han reportado en este momento 23 muertos, de los cuales 17 se encuentran aquí en Juchitán, de Zaragoza. Una realidad muy triste para este municipio ixmeño. Este material fue compilado en el programa especial 8.2 Oaxaca de Pie para relatar el antes y el después del sismo, explicó el director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Alejandro Leiva Aguilar. Este programa que hicimos, 8.2 Oaxaca de Pie, pues tiene que ver con el sismo que tuvimos hace un año y que de alguna manera devastó la zona del Istmo de Tehuandepec. Varias familias perdieron todo lo que tenían, varias familias perdieron sus historias de vida, perdimos vidas humanas también ahí. Y bueno, esto es un homenaje también a los héroes que estuvieron allá ayudando a toda la gente. Este programa especial 8.2 Oaxaca de Pie llegará a las pantallas de todos los jaliscienses a través de la señal de CCT Jalisco, ya que se transmitirá como un homenaje a la fortaleza del pueblo oaxaqueño y a la solidaridad de todos los mexicanos. La transmisión de este trabajo periodístico será el sábado 22 de septiembre a las 13 horas por el 17.1 y una más tarde a las 14 horas por el 17.2. Alejandro Leiva, director general de Corte B, agradeció la solidaridad de todos los jaliscienses que enviaron su apoyo a las comunidades afectadas. Yo quiero hacerle extensivo un abrazo cariñoso, un agradecimiento al canal Jaliciense, pero también a todos nuestros compatriotas de Jalisco que de alguna manera nos brindaron su apoyo. Eso es invaluable, estamos en deuda con ustedes y se los agradecemos muchísimo. Además, este programa especial también puede encontrarlo en las redes sociales de Corte B, Facebook y YouTube. Luis Arizalazar, C7 Noticias. Bueno, cambiamos un poco de tema. Por el caso del manejo inadecuado de cuerpos sin identificar en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, el gobernador anunció la destitución del fiscal general de Jalisco. El fiscal Raúl Sánchez Jiménez fue separado de su cargo por el tema de los 444 cuerpos no identificados que pasaron por varios puntos de la ciudad en un contenedor que salió del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses con autorización de la Fiscalía General del Estado, informó el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Que esta administración ha hecho en construir y dar un andamiaje institucional sólido para la atención de víctimas y familiares. La acumulación de cuerpos en las instalaciones del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses tiene una lógica, como ya lo he dicho, de negligencia, indolencia y falta de coordinación y nula capacidad de gestión. Indicó que Marisela Gómez Cobos quedó encargada del despacho en Fiscalía. Además, continuarán con las investigaciones para sancionar a los culpables por el maltrato que recibieron los cadáveres. Y sobre todo con total transparencia y apego a la ley, habremos de hacerla valer. Habremos de darle certeza a las víctimas que en un futuro pudieran reconocer a alguien que ha muerto, ha sido víctima en un hecho violento que hasta la fecha no han sido identificados por absolutamente ningún ciudadano, ningún familiar. Con la entrada del nuevo sistema de justicia penal, en 2016 los cuerpos de personas no identificadas no pueden ser incinerados, pero sí sepultados, previa identificación y registro. Estos pasos no se habían concluido en los cadáveres del contenedor, según detalló Dante Aro Reyes, Fiscal de Derechos Humanos, quien dijo que solo en 60 terminaron con el proceso de registro. C7 Noticias Y en más sobre este tema, hoy el gobernador Aristóteles Sandoval anunció un proceso de reestructuración y contratación de peritos para el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. La violencia rebasó la capacidad institucional. El Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses es el claro ejemplo de lo que ocurre a nivel nacional. Reconoció el mandatario estatal Aristóteles Sandoval al recorrer sus instalaciones y anunciar una reestructuración del organismo, brindar trato digno a los cuerpos, su identificación e inhumación, así como la construcción de infraestructura. Nos ha superado la ola de violencia en todo el país y no es Jalisco la excepción. Estos episodios dolorosos para Jalisco y su gente debemos de atenderlos con una gran sensibilidad, responsabilidad y sobre todo sin tolerar cualquier tipo de indolencia. Tras la reunión con especialistas del organismo forense, el mandatario dijo que se construirá un espacio para albergar los cadáveres que permanecían en cajas refrigeradas de trailers. He instruido para que se empiece la construcción de una cámara frigorífica y un espacio para cadáveres en descomposición que tendrá una gran capacidad por encima de los 300 cuerpos para rebatir y que no se vuelva a repetir este lamentable hecho. Agregó que se entabló diálogo con los municipios metropolitanos para encontrar un espacio para inhumar los cuerpos, a la par de ordenar que una agencia del Ministerio Público se instale en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para atender a familiares de desaparecidos. Se agilizará la identificación de los cuerpos con dictámenes genéticos y se constituirá una comisión de inhumación en la que participará la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Colectivos Ciudadanos. La reestructuración de la dependencia estatal requerirá más personal. He dado la instrucción para que se contraten 18 peritos especialistas en materia forense, 10 de ellos médicos legistas y 8 más por sectores. El exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, previo a su salida declaró que eran necesarios entre 100 y 200 peritos para hacer frente al rezago en la elaboración de dictámenes. Alisco seguirá estándares internacionales para difundir la realidad a familiares de desaparecidos y se continuará perfeccionando el registro estatal de personas desaparecidas y no localizadas para acelerar la identificación, recuperación y destino final de los restos. El titular del Ejecutivo solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado brinde acompañamiento integral a familiares de desaparecidos. El gobierno estatal presentará detalles de la investigación sobre los cuerpos almacenados en los tractocamiones al Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y se compartirá información de las carpetas de investigación y actas de los cuerpos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y en Tlajomulco rindió homenaje al comandante de la policía de ese municipio, José Luis Flores Simbrón, quien fue asesinado en el cumplimiento de su deber. Familiares, amigos, compañeros de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco, así como servidores públicos, despidieron al comandante José Luis Flores Simbrón, quien falleció este lunes tras un ataque cuando terminaba su jornada laboral y se dirigía a su casa. El presidente municipal, Alberto Uribe Camacho, pidió a las autoridades encuentren a los responsables del asesinato. Le pido por favor al representante del Estado de Jalisco, le pido al comisario, le pido a los comisarios que nos acompañan, que nos ayuden a encontrar a estos cobardes que lo asesinaron como los cobardes asesinan por la espalda y entre muchos. El alcalde dio el pésame a la familia del comandante y destacó el trabajo que desempeñó en la corporación y le pidió a su esposa y siete hijos que lo recuerden como un gran ser humano y como un policía de conducta y reputación intachables. Y ustedes que son sus hijos deben de honrar su nombre, deben de honrarlo, porque su padre es un gran ser humano, es un gran hombre, es un gran servidor público y es un gran policía que lo vamos a extrañar profundamente. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Logra Jalisco reconocimiento internacional por su destacada organización e infraestructura para el medio maratón de Guadalajara. Los detalles luego de la pauta. Continuamos y capacita el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua a próximos gobiernos a fin de garantizar el manejo adecuado de líquido. El coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, Juan Guillermo Márquez, informó que el gobierno federal entrante está interesado en habilitar observadores cuidadores del vitalíquido en todo el territorio nacional, por lo que ya existe en una serie de acercamientos entre ambas autoridades. Nos estaremos discutiendo, analizando, comentando, porque inclusive hay un gran interés por quienes serán la próxima administración federal en el tema del agua para que a nivel nacional se conformen observatorios y nos están pidiendo asesorarlos obviamente en este tema. Han estado dando seguimiento al trabajo del observatorio, les parece que es adecuado, que es interesante y bueno, estaremos compartiendo esas experiencias y proponiendo cambios drásticos en la administración del recurso vital a nivel federal. Añadió que el sector inmobiliario, no solo el del Estado, sino el de todo el país, debe de cambiar sus prácticas relacionadas a la gestión integral del agua, ya que son ellos quienes de alguna manera son los que más utilizan el vitalíquido. Creemos con el sector inmobiliario que se pueden lograr algunas cosas interesantes sin que se vean afectados sus metas, digamos, de crecimiento, pero no en la forma que se vienen haciendo, porque eso va a colapsar en un tiempo corto, sino que modifiquen un poco las prácticas, pero que sigan creciendo como sector, o sea, no estamos en contra de la inversión privada, no estamos en contra de un crecimiento ordenado de las ciudades, pero sí debemos cambiar la forma de hacer las cosas. Carlos Lóevanos, C7 Noticias. Jalisco será la nueva sede de la Liga Mexicana del Pacífico. Listos con escenarios, nuevas sedes, reglas, posibilidad de crecimiento y fortalecidos. Así se reportaron en Guadalajara, nueva sede de la Liga Mexicana del Pacífico, los presidentes de los ocho clubes reunidos en la ciudad para la séptima y última asamblea ordinaria antes del inicio de la temporada 2018-2019, que comienza el 12 de octubre. El presidente de la LMP, Omar Canizales, destacó entre las novedades de la próxima temporada la inauguración de dos escenarios. Dos enormes novedades es la inauguración de dos nuevos parques de béisbol. No me canso de decir que ha sido un gran esfuerzo de mis presidentes y de las autoridades por renovar la infraestructura de la Liga Mexicana del Pacífico e inaugurar dos estadios en un mismo año es una gran novedad. El de los venados de Mazatlán y el de los cañeros de los mochis. Pese a que la Liga Mexicana de Béisbol no llegó a un acuerdo y se empalma con la Liga Mexicana del Pacífico, el presidente Omar Canizales Soto dijo que están fortalecidos y lamentó la decisión que afecta principalmente a jugadores y por lo que tendrán que reforzarse de extranjeros, lo que aumentaría la calidad de los juegos. Esto va a venir a darle un nivel de competitividad a la Liga muy fuerte, porque desde el principio los extranjeros entienden el aporte que tienen que dar jugando para un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, así es que desde la primera vuelta prácticamente estaremos viendo casi playoff. La Liga Mexicana del Pacífico cumple 75 años, comenzará el 12 de octubre cuando Mayos de Navojoa se enfrente la casa del campeón Tomateros de Culiacán, así como el duelo entre Naranjeros de Hermosillo contra Águilas de Mexicali. Para el sábado 13 tocará el turno a los Charros de Jalisco, que se medirán ante Venados de Mazatlán en el Estadio de Zapopan, que para esta temporada tiene previsto aumentar su aforo de 16.000 a 21.000 espacios para aficionados, con el fin de recibir en 2020 algunos Juegos de Ligas Mayores. C7 Noticias. Y Jalisco logró reconocimiento internacional por su organización de infraestructura en el medio maratón de Guadalajara. Carlos López, platícanos de qué se trata. Adelante, te escuchamos nuevamente. Buenas tardes, comentarles que por su destacada organización logística y poder de convocatoria, tanto nacional como internacional, además de contar con una ruta calificada y en ella atención de servicios médicos, acorde al número de participantes, la Federación Internacional de Atletismo otorgó la etiqueta oro al medio maratón Guadalajara. El presidente municipal interino, Enrique Ibarra, indicó que a partir de ahora los corredores no solamente van a vivir un medio maratón el próximo 24 de febrero de 2019, sino también que van a estrenar la primera etiqueta oro de todo México. Platicamos con la directora del maratón y medio maratón de Guadalajara, con Elena Aguilar Fuentes, y ella detallaba que el 21K tendrá como sede Expo Guadalajara para la entrega de paquetes y un cupo limitado para 15 mil participantes. Nuevamente, informar que este medio maratón se realizará el próximo 24 de febrero de 2019. Ese es el reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la información y más información deportiva. Continúa la actividad de boxe en la zona metropolitana de Guadalajara y en Tonalá. Ya hay fecha para su torneo pugilista por el título Guantes de Plata. Para este campeonato, que se realizará el 20 de octubre, se espera la presencia de peleadores de varias categorías que participarán en combates amateurs, así como exhibiciones profesionales. La cartelera es apoyada por la Asociación Mexicana de Box Amateur, que encabeza el exboxeador Eric Terrible Morales, y con ella se pretende dar continuidad al boxe local al enfrentarlos con pugilistas de otros sitios. Así lo detalló el expeso Mosca Ligero y representante de la asociación en Jalisco, Ismael Rodríguez. Están ahorita, hasta la fecha, están como 24. De ahí vamos a hacer un selectivo para meter 14 peleas en total y hacer dos de exhibición de profesionales y dos de exhibición de niños. Al momento están confirmados peleadores de Michoacán y de la zona metropolitana de Guadalajara. El Salón René, sede de la función Guantes de Plata, el sábado 20 de octubre, está ubicado en la calle Felipe Ángeles, número 95, de la colonia Francisco Villa, en Tonalá, y habrá boletos a la venta en este sitio el día del evento. Bueno, con esta información llegamos al final en este jueves. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.